Miren, es importante entender un poco la génesis de todo esto. Vamos a hablar un poquito más fuerte, nos están fallando. Es que los micrófonos también se notan del internet y si el internet está mal, pues obviamente también nos afecta mucho. No te alejes mucho de aquí, de nosotros, porque estamos ahorita con el micrófono ambiental del celular. Desafortunadamente, pues bueno, tenemos que hacerlo así. Hablábamos de Tulum, pero yo creo que tenemos que hablar también de todo Quintana Roo. Quintana Roo siempre ha sido un nicho de distintos cárteles, no solo de la droga, de distintas células criminales que desafortunadamente encontraron, como bien decía Ángel, en Quintana Roo un punto medular para poder establecerse y hacer muchos negocios. Y así ha sido siempre. Yo creo que, si hablamos específicamente de Tulum, Tulum se erigió como un municipio en donde, desde principio a fin, querían hacer algo como tipo Ibiza, como, no sé, este tipo de destinos turísticos, en donde prevalecieran las fiestas rave, en donde prevalecieran los conciertos en el mar. Y esto obviamente genera a consumidores de drogas. Y el alto consumo de la droga también genera que pues obviamente los cárteles se peleen en la plaza. No es nada nuevo para nosotros escuchar esto, lo hemos documentado mil veces. Miles, o sea, muchísimas veces vaya. Sí, cachillas. Y sobre todo es la diversificación del negocio al amparo o con la complacencia de los gobiernos sucesivos. Aquí hay que ver también el tema de lavado de dinero. Claro. Y desde el origen de Cacur, desde Playa del Carmen, que vino un poco de... Bueno, no es tan... Es fresco, es nuevo Playa del Carmen, no. Comparado con otros destinos turísticos. El caso de Plum, Puerto Morelos, desprendido de cánticos, ¿no? Todos esos lugares, todos esos sitios, tienen un imán que atrae también el lavado de dinero, independientemente de esta diversificación del delito, de la delincuencia, ¿no? Los grupos criminales, insisto, ya no están solamente con el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, de indocumentados, y todo lo demás. Secuestro, derecho de piso, secuestro, la extorsión, ¿no? ¿Qué es el derecho? El cobro de derecho de piso. Es una gama de delitos y que no han sido atendidos, y aquí murió, una intervención ya de la República Federal, una fiscalía general de la República prácticamente borrada, inmovilizada, Martín. Va a ser muy complicado. Mira, Quintana Roo ha sido en su mayor, en su mayor historia, pues, del cártel de Ciudad. Y ha tenido células con las que ha compartido, entre ellas, recientemente, el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes el de Juárez. Antes el de Juárez, efectivamente. Y si nos vamos a un pasado inmediato, en la administración anterior se documentó que el cártel de los Rojos, que era una célula que se formó de Arturo Beltrán Leiva, que nacieron en Morelos y en Guerrero, llegó a Quintana Roo con Alberto Capella. Y llega a Quintana Roo con Alberto Capella y se posiciona de toda la plaza. Es justamente en esa administración en donde meten a la cárcel a Doña Leti, la famosa comandante 40, creo. No sé cómo le decían. Y que se decía que ella tenía el control de Cancún y un control que aparentemente generaba pues los mismos dividendos económicos pero sin tantas víctimas de homicidio. No existían tantas extorsiones, no existían tantos secuestros. Al momento en que Quintana Roo empezó a hacer estos gobiernos plurales de PAN, PRD, PRI, pues obviamente todo se empezó a descomponer. y estoy convencido de que hoy por hoy Quintana Roo con este nuevo gobierno están entrando otras células u otra célula que se está tratando de recomponer y de apropiar de las plazas. Esa creo que es la explicación tipo Anamela Hernández que podemos poner sobre la mesa. si queremos responsabilizar a alguien yo creo que viene desde la federación hasta el centro de Quintana Roo. ¿Por qué razón? Porque los delitos de alto impacto como el narcotráfico la responsabilidad recae en la Fiscalía General de la República, en el Ejército Mexicano y la Marina. Si nos queremos ir a lo local es mentira que el mando único no existe. O sea no existe legalmente pero ¿quién está poniendo a todos los secretarios de seguridad pública en los municipios? ¿Sí saben? No es Rubén Rodríguez de Pedrero. No es Rodríguez de Pedrero. Es el que él viene este con secretario público. O si es él es por consigna de la titular del poder ejecutivo. o sea nuestra gobernadora es la que está tratando de que haya una uniformidad de acuerdo a un mandato nacional. De hecho lo dijeron acuérdense el 30 de septiembre si no me equivoco o sea cuando renuncia a Minerich después de cuatro días o cinco días que estuvo en el cargo como secretario de seguridad pública en el 2022 Manilich algo así. Él cuando es renunciado o renunció nunca se supo así de cierta como fue en un comunicado oficial dijeron que conforme a la estrategia nacional de seguridad pública en donde tenía que estar al cargo de la secretaría que era al cargo de la Marina que ya había estado en Cancún y estuvo al mando de quién de Maram no estuvo al mando de Alberto Capella pero él era el de seguridad pública municipal por eso no pero existía el mando único sí claro él decía órdenes de Capella y en todo caso de Carlos Joaquín y entonces después de todos los antecedentes lo hace el secretario estatal de seguridad pública viniendo de Bernito Juárez digo nadie protestó de hecho hubo voces que dijeron bueno vamos a darle un un este beneficio de la duda un voto de confianza y vamos a ver qué resulta pero lo que ha resultado es que en los pocos seis meses que llevan si son seis meses el 25 de marzo cumplieron seis meses van a cumplir siete meses en los seis meses y medio vamos a suponer que llevan en el cargo pues no ha habido los resultados esperados sino que se ha incrementado es mentira que con la entrada de Diego Castañón en Tulum como presidente municipal interino haya subido el índice de delincuencia no es cierto empezó todo desde que inició la administración global es decir desde el año pasado y venía ya en crecimiento desde mucho antes con Víctor Masta ahí se gestó un severo crecimiento y esto se da porque hubo una deliberada libertad de los grupos delictivos para actual para hacer y deshacer conforme a los intereses económicos que les prevalece si el dejar hacer dejar pasar por un lado es digamos la complacencia el permitir que estos grupos se enraecen aquí es muy atractivo quitar el arroz yo no les digo no sé que acúm por supuesto que es una una clave muy importante pero también la parte sub de quitar el arroz por supuesto limones macadales se están excedidos y han parasitado han pues es una gangrena que está desde mi punto de vista fuera de control y debe ser la tendida lo que ocurrió ayer en el café Starbucks ahí en Tulum ahí matan al empresario David González Cuellar David González Cuellar y sobre todo el hecho de que sea digamos haya quedado en video cuando hay una ejecución un asesinato de esta naturaleza en video adquiere otra importancia porque es algo que se viraliza más que algo testimonial o impreso o sea es un video y sobre todo el revuelo que le ha dado a la noticia el diario Reforma en Norte de Monterrey de donde es originario este empresario y todo lo que quedó grabado en el video pero es un caso más un caso muy importante muy significativo pero de una cadena de afanes que han ocurrido en Quintana Roo o sea una sumatoria una suma de ejecuciones de fines que han ocurrido de Norte a Sur pero fíjate Javier Jonathan yo si le doy una importancia al testimonial del video más allá de la administración por algo muy sencillo se supone que el móvil fue precisamente por un reloj un Rolex que traía la persona el empresario difunto que iba acompañado de un supuesto guardaespaldas yo quiero preguntarme si alguien ha traído guardaespaldas si el guardaespaldas come en la mesa del que está cuidando Luis Carlos Carrillo Godínez entonces bueno ok a lo mejor el empresario muy buena onda y sienta al guardaespaldas en su mesa pero el que no el que debe dar la espalda en todo caso si ya le dio la oportunidad de sentarse en su mesa pues no es el empresario que van a proteger porque el que se está cuidando la espalda es el guardaespaldas que cuando llegan a robar presuntamente porque cuando a ti te van a robar a ver su reloj váyaselo quitando y no actúas como se ve este guardaespaldas casi casi tenía el arma aquí y al momento que ve que uno saca el arma dispara inmediatamente ¿no? cuando es un asalto pues como que pasa un poquito más de tiempo en lo que lo piensas a ver cómo voy a actuar este están pidiendo el reloj todo eso se ve muy raro el asunto yo no creo que haya sido el móvil más allá de lo que digan el móvil no era el robo del reloj yo no lo veo así tan claro porque el guardaespaldas está sentado en la mesa del empresario al que está protegiendo el guardaespaldas está protegiendo su espalda y el empresario está dando la espalda mira son cosas muy raras más que en términos de los que conocemos los que se encargan de cuidar los métodos y todo eso de seguridad yo también tengo un poco de estramiento sobre eso y yo me remoto a un montaje que hubo no recuerdo el año pero no tiene mucho tiene el gobierno de Roberto Jorge Angulo el esposo de Maribel Villegas Jorge Parra denuncia de ser víctima de un presunto intento de asesinato y yo tengo los videos del lugar donde fueron los hechos le dice que llegó una persona y que lo intentó matar y en el video se ve como esta persona llega un señor de conversión normal robusta llega con una pistola se pasea por el lugar y luego se acerca con Jorge Parra y le apunta Jorge Parra se queda tranquilo así en el mostrador y en eso en lugar de dispararle le quiere dar un cachazo a Jorge Parra y en ese al levantar de la mano Jorge Parra lo agarra y en una en una escena peliculesca un forcejeo un forcejeo peliculesco bien formado bien armado quizás o bueno para una película pero obviamente para la vida real no lo somete le quitan el arma y todo y el pobre tipo se ve a la cárcel después lo sacaron tengo entendido ese tipo de montajes son para los expertos en seguridad digo yo no soy experto yo tengo algo de conocimiento pero para los expertos en seguridad te dice claramente qué tan real puede ser o no puede ser este tipo de cosas en el video que acabamos de mostrarles en el Starbucks se nota y se distingue claramente cómo entra un tipo creo que lleva un casco en la cabeza se pone detrás de la mesa como supuestamente formándose para pedir un café se pone detrás de la mesa los dos tanto David como Luis que estaban hablando por teléfono en celular y entonces después entra otra persona de borra con confección delgada se hacen gestos ellos dos como que la seña de que ahí va y este saca el arma y en una distancia aproximadamente de un metro máximo le apunta no se escucha qué le dice pero este si le dijo arriba las manos o si le dijo dame tu reloj no se escucha nada de eso pero entonces la persona que está detrás de Luis el de negro el que el que repela los disparos o el ataque este pues se le acerca así como que queriendo someterlo pero no le da un cachazo no le da un disparo no le da ni un beso siquiera y le permite que se levante y que accione su arma lo que se puede ver en el video que acabo de mostrar que es que aparentemente él al sacar el arma el primer disparo es el que le da a David y entonces se tira al sol y cae David también y entonces después ven un segundo disparo que se ve como le pasa cerca a David y corren los otros dos tipos luego viene un tercer disparo que aparentemente le vuelve a dar a David obviamente él estaba acostado no sé pero el arma se ve que da hacia abajo y es cuando reacciona y alza las piernas David o sea es decir por la reacción del cuerpo y reacciona el cuerpo y se ve como se alzan las piernas y todo y luego se levanta y va atrás de ellos no sé si fue accidente o no sé qué fue pero lo que sí me queda claro y veo dudas en el aspecto es que si tú vas a saltar a una sola persona es decir a una mesa pues tú te acercas y le pones el arma aquí y lo sometes del cuello y la otra persona hace lo propio con el segundo pero si tú lo vas a saltar abiertamente entonces un tipo tiene que amagar a todos los que están presentes mientras tú amagas directamente a a la persona que vas a saltar porque le quieres quitar un Rolex que curiosamente de dónde sacan esa versión porque porque tan tan rápido concluyeron que es un Rolex que llevaban un Rolex y que iban por el Rolex y que es la banda de los Rolex o sea esa esa filtración te hace entender que lo que quieren hacer es manipular la realidad hacernos ver a nosotros como torpes como medios de comunicación y repetir o replicar lo que ellos quisieron que se que se existe una banda de los Rolex que mujer en la ciudad de México como existe la de más o como existe en otras no importa aquí el punto es que no tiene lógica la versión del asalto como no tiene lógica que los tipos que fueron a asaltar tengan experiencia en armas o que hayan querido dispararles porque el tipo flaco lo que hizo fue huir y el gordito también totalmente improvisados totalmente yo creo que por eso la fiscalía del estado creo que es la fiscalía tiene como presunto homicida a Luis Carlos Carrillo Godínez es la tarjeta informativa 238 de la Secretaría de Seguridad Pública en donde dice que el producto de una balacera del Starbucks detiene a una presunta víctima por el aquí lo dice por homicidio y habla muy claro de esto lesiona el víctima lesionada y uno más como presunto agresor que fue hospitalizado dice el agresor pues es el Luis dice cuando es que quiero ver aquí el móvil porque él lo agarra dice por su presunta participación en el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa es por lo que detienen a Luis que no hay otro detenido no es ninguno de los delincuentes que iban presuntamente a robar se acuerdan muertos adicional a uno si no lo atendieron en un hospital si no lo tengo yo registrado tengo registrado que uno de los presuntos ladrones recibió un impacto de bala pero no lo tengo ni como fallecido ni como detenido se supone que el que llegó al hospital en este maliguito de eso es Luis Carrillo así es el que repere el que supuestamente es guardaespalda porque ni siquiera se sabe decir guardaespalda y además dicen que los fue a ver otro empresario al que ligaban con Diego Castaño de nombre Héctor Ponce pero Héctor Ponce hasta donde yo sé estuvo no sé si trabajó o operó de alguna manera con Víctor Mas y con Marciano Sur Camal o sea no es gente realmente de Diego Castaño es gente de Marciano y de Víctor aquí lo que pareciera es que tratan de armar todo un escenario de filtrar información que pretenden que los demás medios manejen por inercia y que en la realidad lo que se ve en el video es que hubo un supuesto asalto pero las balas para el parecer que recibe David González Cuella son las de Luis Carlos Carrillo el propio fuego amigo es el que lo mata tratándolo de salvar es el que lo mata solamente el tema de balística a mi me llama mucho la atención que inmediatamente y esto es algo muy característico de las autoridades en Quintana Roo que inmediatamente criminaliza a las víctimas en este caso el que sale criminalizado bueno inmediatamente no se lleva ningún día de investigación es el Luis que es el presunto guardaespaldas que inmediatamente lo relacionan con otros miembros de Capley y ahí es donde dice uno a ver no queda claro esto porque el video por eso te digo el testimonial del video es muy claro como suceden las cosas como es tan rápido el asunto y como es que Luis el guardaespalda que debe de estar cuidando por eso dicen guardaespalda la espalda o compañero o compañero por eso está dándole enfrente a la puerta pero Ángel quien dice que es guardaespaldas quien fue el que lo dijo la primera persona que lo dijo no existe la primera persona si existe comunicación nos citan que fueron las autoridades por eso a través de fichas informativas a través de fichas informativas algún principio es que es lo que yo no he visto una sola ficha informativa de ninguna autoridad ni de la fiscalía ni de seguridad pública ni del ejército donde digan que Luis Carlos Carrillo era el guardaespaldas yo lo que he visto es una serie de filtraciones en donde primero quieren dejar claro que hay una banda de robaroles que son los responsables del asesinato número uno número dos por qué dejar el precedente inmediato de que fue víctima de un asalto por qué no fue víctima de un asesinato sino una ejecución de una ejecución bien planeada donde se armó todo un montaje para poder asesinar pero cuál sería quién sería entonces el que quería ah no eso no lo dejes a mí eso lo dejes a la pesca el que se ve yo ya hice mi análisis el que le dispara pues es el amigo la fiscalía tiene de las 100 piezas tiene 98 piezas para reconstruir identidades video y todo lo tiene ya para entregar información responsable sin filtraciones sin desviar la atención y aquí es una aquí la pregunta que yo hago el fiscal Oscar Montesión tiene que haber la pregunta que yo hago sobre la mesa porque si no fue un robo inmóvil podría haber sido una ejecución los que fueron a ejecutar no la ejecutaron es que a lo mejor no eran ellos los que tenían que ejecutarlo ese es el punto o sea y si nos vamos a las frases célebres de Manuel Ocas Orador entonces fue un complot queda esa impresión flotando en el aire y como eso muchas cosas más que suceden en Quintana Roo entonces aquí yendo por esa teoría entonces el que asesinó por error fue en defensa propia y puede salir exonerado y también te digo eso como eso muchas cosas más que suceden en Quintana Roo en donde se nos da una versión inmediata que la filtran por medios afines al sistema para confundir todo el escenario y que curioso verdad porque cuando encuentran un perrito o algo este está el enlace inmediatamente Rubén Ollaride con otras fuerzas ahí con José de la Peña Luis de Chávez pero cuando son cosas que uno necesita como como ciudadanía como periodista que te lo expliquen porque está muy confuso pico de cera pero hay algo muy importante la información de la reforma aporta datos va un paso o dos adelante de la fiscalía aquí en este caso los expertos tienen todos los elementos para cerrar el sitio aunque a mí me parece que perdón entonces yo veo que esto son medidas para que aporten ya una información precisa con todos los datos duros lo que se tiene que saber causas todo lo que ocurrió ahí en esta cafetería de cero me parece que reforma tergiversó un poco la información dejándose llevar por las filtraciones y tal vez puedo hacer quizás a través de aseverar que está siguiendo una línea conveniente a quienes desean que esto parezca otra cosa de la realidad pero es una información más concreta quizás lo podemos escuchar todo el móvil porque ya ves que la fiscalía escucha te dice todo después de la mañanera pero de la mañanera de Andrés Manuel porque todo lo que te dice la fiscalía lo tiene que decir primero la mañanera de Andrés Manuel ni tan siquiera la mañanera de ellos ¿no? entonces siempre se entera por la mañanera cuando la da como ser Andrés Manuel responsable y eso lo que confunde lo que lastima porque uno se tiene que integrar de afuera ¿no? cuando tú tienes todo un sistema una Secretaría de Seguridad Pública tienes la Secretaría de Defensa Nacional la Guardia Nacional porque todo eso lo que mencionábamos todos los delitos que se han hecho han sido motivo para que lleguen pero corporaciones completas a lo largo de los últimos ya te gusta 3, 4 años y números y números y números ya llegaron 500, 600 700 y que es posible pero lo que sí acabamos son las costillas vaya que desaparecieron ¿dónde están? creo que eran estos muchas gracias por habernos permitido platicar entre nosotros con usted y para usted esto fue pues una comida más con Javier Chávez Atasca y Ramírez y un servidor yo a la estrada para Chetumal TV que escuchan en el contrapunto cótices hasta pronto chetumal TV chetumal TV